¿Qué tal amigos? Soy el chico Tech y el día de hoy vamos a hablar de un video totalmente diferente. En las historias de Instagram dije que iba a hacer una sección en este canal, por lo menos para subir dos videos a la semana, hablando un poquito de cómo invertir en el mercado de valores. Yo he hecho eso por mucho tiempo y me he ganado mucho dinero. Esta aplicación que voy a utilizar hoy, soy nuevo utilizándola, en realidad tengo mucho tiempo invirtiendo, pero esta aplicación apenas llevo como una semana o dos semanas utilizándola. Hice este perfil, ya creé mi portafolio, un portafolio aparte, este no es mi portafolio personal, para poder hacerle todos estos videos a ustedes. Vamos a hablar un poquito de qué se trata esta aplicación. Primeramente te dejaré el link en la descripción de este video para que tú puedas descargarlo. Si tú descargas esta aplicación mediante ese link, te van a dar una acción gratis, totalmente gratis, y a mí también me van a dar una. Así que vamos a... déjame quitar esto de aquí. Vamos a ir primeramente a agradecer a todas esas personas que descargaron la aplicación mediante mi link. Esto fue... yo lo publiqué en Instagram y como pueden ver, fueron muchísimas personas. Ahí están. Estas son las que ya me han dado, las acciones que ya me han dado, y estas todavía no me las han dado, pero muy pronto me las van a dar. Así que muchas gracias a todas esas personas. Por aquí está mi esposa que se decidió también a invertir. Así que muchas gracias. Ahora vamos a mi cuenta. Este es mi portafolio. Estas son las acciones que yo tengo. La acción número uno, una acción que yo recomiendo bastante, es esta que se llama NEO. Siempre la he manejado desde hace mucho tiempo. Y es una aplicación que te... Si tú sabes cómo manejar esa aplicación, te va a dejar mucho dinero. Lo que tú no te puedes volver es loco. Todo esto es una introducción a mi portafolio. Ya luego te voy a enseñar paso por paso cómo iniciar. Entonces vamos a abrir NEO, y te voy a hablar un poquito de NEO. Lo que yo compré y cuánto estoy ganando. Como podemos ver, actualmente NEO está en 5.17 dólares por acción. ¿Verdad que sí? Si nos vamos para acá abajo, aquí me está diciendo que solamente hoy NEO me ha dejado... Bueno, ahí va a ir cambiando porque como el mercado está abierto, tuve que subir y bajar. Pero el día de hoy me ha dejado un averaje de 113 dólares. Y en el total de que yo la tengo, me ha dejado 243 dólares, que representa un 25% de la inversión. Y el día de hoy solamente me ha dejado un 10%. O sea, los que saben de esto saben que es mucho dinero. No es mucho la cantidad porque 230 dólares no es tantísimo. Pero recuerden que tenemos que calcular lo que yo invertí. ¿Me entienden? O sea, ya me está devolviendo un 25%, un averaje de un 25% por acción. Entonces, como hoy está a ese precio, a 512, 511, yo la compré a 411. O sea, yo la compré un dólar menos. Así que, básicamente, esto es lo que me está dejando de ganancia. Esta es la acción de NEO, como podemos ver, va hacia arriba. Aquí, un poquito de retroceso. También, esto podemos expandirlo si queremos. Esto es en la computadora. En el teléfono se va a ver un poquito diferente. Así que, en el próximo video, te voy a mostrar cómo se ve en el teléfono. Ok. Eso es por la parte de NEO, en lo que son las acciones. Ya todas estas que están aquí, como Spring, Glue, Pluck, GoPro, Sorrento, todas esas son las acciones que me han dado. La única acción que yo estoy manejando, que compré yo, es NEO. Ya todas estas son las que me han dado por los referidos. Entonces, ahora vamos a ir a la parte de los contenidos. Vamos a abrir NEO, y aquí no vamos a ir a los contratos. En total, en NEO, yo tengo también nueve contratos. ¿De qué se trata los contratos? El contrato no es más que tú compras un paquete de acciones, a un precio muy, muy reducido del precio original, pero, ese paquete, tú te vas a ahorrar dinero cuando tú lo compres, pero ese paquete tiene una fecha de vencimiento. Vamos a abrir este que yo compré hace unos días. Este contrato de NEO, les voy a decir ahora cuánto me costó. Este contrato me costó 192 dólares. Eso me costó este contrato. Pero ahora mismo el contrato vale 324 dólares si yo lo quiero vender. O sea, ya yo me gané 129 dólares, que es un 67% de la inversión de 192. Aquí está. Aquí me dice el día que lo compré. Mira, yo lo compré el día 17 a las 9 y 46 AM. Ahí están todos los datos. El total fue 192. Aquí me da el precio límite. Ya eso después, más adelante lo vamos a estudiar. Entonces, básicamente, este contrato, yo compré 3. Cada contrato tiene 100 acciones. O sea, que así que imagínate, yo compré 300 acciones por solamente 192 dólares. O sea, un precio muy, muy reducido para el precio original. Vamos a suponer que en vez de yo comprar ese contrato, hubiese comprado 300 acciones. Yo les voy a decir ahora cuánto me hubiese hecho. 300 acciones. En ese tiempo estaba como a 4.17 por ahí. 300 acciones por 4.17. Esas acciones me hubiesen hecho 1.251. Y yo solamente pagué 192 dólares. Ahora, tú dirás, pero ¿y por qué todo el mundo no compra esto? ¿Tú sabes por qué? Por eso que está ahí. Mira, fecha de expiración. Si la fecha de expiración llega y tu contrato no alcanza esta cantidad de dinero, tú pierdes toda la inversión. O sea, si el contrato se vence y tú no alcanzas el monto, porque el contrato tiene una fecha de vencimiento y un monto. Ellos te dan un monto. Te dicen, mira, si para el 24 esa acción no está igual o mayor a 4.64, pues tú te jodiste. Simplemente te mamaste. Perdiste los 192 dólares. Yo, como estoy muy seguro de esta aplicación, obviamente, yo compré tres contratos y sí, como pueden ver, me ha dejado mucho dinero. Voy a esperar más tiempo porque se me vence el 24 y hoy estamos, bueno, ya cuando suba este video, aunque este video no lo voy a editar mucho, este video no hay que editarle nada, básicamente. Hoy estamos a 21. Me quedan tres días, dos días, porque el 23 ya lo voy a vender. No voy a esperar el último día para hacerlo. Entonces, eso es por esta parte del contrato. Recuerden que compré tres contratos de 100 acciones cada contrato y me hizo 192 dólares. Recuerden que cuando ustedes están comprando un contrato de opciones, siempre están comprando 100 acciones. Cuando usted compra uno, son 100. Ok, ese es el ejemplo de ese contrato. Aquí también yo tengo otro contrato que lo acabo de poner, no hace ni siquiera una hora, creo. Vamos a hablarte aquí de cuándo lo compré para que veas que estoy hablando con pruebas, para que tú veas la idea y también para que veas la consecuencia del contrato, que no es siempre como uno cree. Aquí dice que yo compré estos seis contratos hace 25 minutos, o sea, fue reciente. Y como puedes ver, el contrato es igualmente hasta el día 24. Si mi acción NIO en dos días no llega igual o sobrepasa los 5.17, pues simplemente yo voy a perder 102 dólares, que son de seis contratos. ¿Por qué seis contratos ahora me valen menos que los tres que yo compré en el pasado? ¿Por qué me valen menos? Porque la fecha de vencimiento está más cerca. Recuérdense que el otro yo lo compré el 17 y este lo estoy comprando hoy, que estamos a 21. O sea, es menos tiempo, por lo que quiere decir que el contrato es más riesgoso y a la misma vez te lo ofrecen más barato para que tú te arriesgues. O sea, te tiran como un anzuelo. Oye, te lo estoy dando barato para que tú lo vuelves y te lo lleves. Si no estás entendiendo lo que digo, dale para atrás al video porque está muy fácil entender la parte de los contratos. Lo que está difícil es comprar el contrato. ¿Tú me entiendes? Entenderlo está fácil. Te venden un contrato de 100 acciones a un precio muy, muy reducido para el precio real de las acciones pero te le ponen fecha límite y un monto igual o mayor al que ellos exigen. Como pueden ver, este contrato pagué 102 dólares y ahora mismo lo que me ofrecen por él es 90 dólares. Estoy perdiendo 12 dólares en el contrato. Tú puedes o ganar mucho o perder mucho. Ese es el problema de los contratos. También compré otro contrato que no me está yendo bien que es este pero no es de mucho dinero. Ok, nos vamos aquí a portafolio y ahora vamos a buscar otro contrato que tengo. Este es aquí. Vamos a desglosar otra vez. Vamos a explicarle un poquito de qué se trató este contrato. Este contrato igualmente la fecha de expiración es hasta el 24. Yo lo compré el día 16 y compré un solo contrato. Recuerde que un contrato son 100 acciones y cada acción me salió a 25 centavos a un mínimo de lo que costaba. Entonces, el contrato me costó 25 dólares. ¿Por qué nada más compré uno? Porque en realidad lo compré para probar porque esta acción quería ver el movimiento y yo dije bueno, nada más voy a comprar uno, son 25 dólares, no es mucho dinero. Entonces, la cosa es que yo pagué 25 dólares por ese contrato y ahora mismo en el mercado el contrato vale 11 dólares. Entonces, el chico tech sigue perdiendo mucho dinero. Para que ustedes vean que no solo es ganar, pero por eso es que hay que diversificar el portafolio y tener unas cuantas acciones y contrato de opciones. Un truco es para tú no perderlo todo, aunque ya aquí yo estoy perdiendo 15 dólares, aquí me lo dice, estoy perdiendo un 60% de los 25. Lo que yo hago es que antes de que se venza, para que ya no se pierda el total, el truco es venderlo a como esté. Un ejemplo, ya hoy es 23, el contrato en vez de valer 10, vale 5. Voy a estar dependiendo 20 dólares, pero en realidad invertí 25, quiero mis 5 dólares para atrás. Entonces, lo que hago es lo vendo y ya, y no pierdo más. No sé si me entendieron. Si llega la fecha límite y el contrato no alcanza este monto que está aquí, entonces yo pierdo todo porque ya el contrato se venció y yo no cumplí. Pero, tú tienes derecho a vender el contrato cuando tú quieras. Ahora mismo yo quiero lo vendo y no pierdo más. Pero, como no es mucho dinero, ya yo me voy a arriesgar y voy a esperar si ella, aunque aquí podemos ver una tendencia bajista demasiado fuerte, pero puede dar un brinco, uno nunca sabe. Y como no es mucho dinero, yo tomé la decisión de arriesgarme. Pero aquí yo la puedo vender y solamente pierdo 10 dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!